Mi nombre es Liliana Tarditi, dependo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y en el marco de la Escuela de Oficios voy a estar coordinando un equipo de profesionales docentes de nuestra casa a cargo de la propuesta de formación de cuidadores para personas mayores. En este trayecto estamos invitando a todos aquellos y aquellas interesadas en el cuidado de la persona mayor en el domicilio y pretendemos generar herramientas para el trabajo cualificado de la persona mayor derrumbando, deconstruyendo prejuicios e imaginarios peyorativos que atentan contra la calidad de vida y la dignidad en el envejecimiento. Nuestro trayecto tiene una duración de cinco meses y en el transcurso de este tiempo vamos a trabajar con distintas técnicas promoviendo distintas habilidades en la formación técnica de quien vaya a cuidar a la persona mayor y pensamos también en un módulo de organización de cooperativas de trabajo para cualificar de esta manera la instancia laboral de los futuros cuidadores. Están todos y todas invitados.